Trabajamos con dos propuestas. El primero es el Centro de Seguridad para la Ciudad de Posada, que es un proyecto a largo plazo, con la instalación de más de 1.500 cámaras en la ciudad, con un centro de trabajo a las 24 horas, con botón antipánico y con alarma domiciliaria. Pero sabemos que eso demanda una cierta inversión y tiempo, entonces empezamos a trabajar en un proyecto a corto plazo, que es Alerta Posada, en el cual queremos que el municipio instale una alarma en cada barrio de la ciudad y a través de esa alarma se conecten los vecinos del barrio a través de una aplicación del celular, donde van a poder tener la posibilidad de antever un hecho delictivo, poder hacer sonar la sirena, van a poder convocarse en el 911 de manera directa, la ambulancia, bomberos. Obviamente que sabemos que es muy difícil que haya un patrullero en cada barrio o policía en todos los barrios de la ciudad de Posada. Pero si entre todos los vecinos podemos colaborar a poder hacer el barrio más seguro entre todos, yo creo que eso es lo que debemos apuntar desde el Estado.